¿Cómo están los caminos? ¿Cómo están los caminos rurales después de un año llovedor? Sí, si se quiere, dentro de todo no es tan problemático el tema clima en este año. Lo que pasa es que, como siempre, estamos corriendo detrás del pesito que no tenemos. Bueno, siempre nos quejamos que hay un impasse en los pagos en los últimos meses del año y los primeros de los años siguientes. Eso se subsanó con un presupuesto de 15 meses, pero lo que no tuvieron en cuenta era el estallido inflacionario, entonces quedamos muy desfasados con los pagos. Lisandro, ¿ustedes reciben pagos de parte de quién? ¿Del gobierno nacional, del gobierno provincial? De la provincia. De la provincia. Nosotros dependemos de vialidad provincial, es decir, vialidad provincial saca parte de los fondos que nosotros pagamos en impuestos y lo destina al mantenimiento de caminos. Hay una tasa exclusiva que es para mantenimiento, es una tasa vial, que va destinada no solamente al arreglo de caminos, no solamente al arreglo de caminos, consorcio de canaleros, de conservación de suelos, supongo que parte de pavimento también, y bueno, y sueldos de todo lo que es la DPB. Gerardo, ¿y cómo se resuelve esta situación cuando de repente los fondos no alcanzan? ¿Qué se hace? ¿Qué se prioriza en esos casos? La verdad, Jorge, que no hay mucho para hacer. Nosotros estos últimos dos meses hemos decidido directamente no salir o arreglar si hay algún inconveniente grande y no movilizar ninguna herramienta porque no nos alcanza para pagar el empleado y nos queda un resto ahí que prácticamente es para trabajar, no sé, 10 días de un mes o menos de 10 días de un mes. Y bueno, obviamente que cada consorcio tiene, no todos los consorcios tienen maquinaria nueva, entonces siempre hay roturas en el medio y los que, como en el caso nuestro, que hemos comprado una pala el año pasado, se nos ha visto imposibilitados de salir con los pagos porque o hacemos una cosa u otra, ¿no? Gracias a Dios, digamos, hemos tenido lluvias normales en esta época, pero de todas maneras cuando hemos tenido problemas como las imágenes que se ven, tratamos de solucionarlos entre los productores y bueno, o darle una mano extra al consorcio para poder solucionarlos. La verdad que es una situación complicada, el último año prácticamente hemos estado recibiendo la misma plata y con un desfasaje terrible, bueno, todo el mundo sabe de gaso y de repuesto y demás. Claro, lo que hay que tener en cuenta, el presupuesto con el que nosotros estamos contando ahora fue aprobado en septiembre, si mal no recuerdo, en el 2017, con un combustible que había estado a 17, 18 pesos y hoy en día estamos trabajando con un combustible a 40, en algunos casos, quizás no acá en la ciudad, pero en lo que es la zona de campaña, por supuesto que nos cobran un poco, un extra de lo que es el precio de acá. Bueno, Lissandro, el pasado viernes, si mal no recuerdo, la semana pasada concretamente, estuvo Osvaldo Botero, tengo entendido, reunido con integrantes de los consorcios camineros. Sí, el jueves. ¿Participaron de esa reunión? Sí. Habló también del presupuesto y habló de un presupuesto que, bueno, ha aumentado considerablemente con relación al presupuesto del año pasado. Sí, se habla de un presupuesto de 1.500 millones. ¿Esto alcanza? 1.000 para conservación y 500 para lo que es obras. Sí, sí, de parte de la asociación, de los consorcios estamos de acuerdo con ese presupuesto. Lo que pasa es que ese presupuesto se va a implementar a partir de marzo. Nosotros ahora vamos a seguir cobrando hasta marzo lo mismo que venimos cobrando porque justamente cuando se diseñó ese presupuesto en septiembre de 2017, como el reclamo nuestro siempre era que enero, febrero, marzo no nos pagaban hasta que no se aprobó el presupuesto, hasta que no salía aprobado en Córdoba, que hicieron, diseñaron un presupuesto de 15 meses, pero quedó totalmente desfasado. Es un tema inflacionario, no es por otra cosa. Gerardo, y cuando ustedes realmente plantean que el dinero no alcanza, que no tienen tal vez ese dinero para salir a arreglar los caminos, ¿qué pasa? ¿Hay productores que voluntariamente ofrecen dinero, combustible? Es medio difícil, es medio difícil el sector. El productor siempre es muy difícil salir porque convengamos que el productor paga sus impuestos y en esos impuestos va la plata que deberíamos después recibir los consorcios. De todas maneras, cuando hay problemas, siempre digo, cuando hay problemas críticos que digamos ya no se puede pasar más, siempre hay alguna ayuda de algún productor. Pero no es fácil conseguir la ayuda y no es fácil, convengamos que también todos tenemos nuestras actividades y esperemos que, como dice Lisandro, hasta marzo, que es la época más complicada, porque enero, febrero y marzo son las épocas de lluvias más fuertes o más latentes que tenemos en la zona, que sean tranqui, digamos, y que podamos pasar esta época. Se había hablado de la pavimentación de algunos caminos rurales, de algunos tramos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué saben? En realidad creo que eran algo de 17 kilómetros. Sí, no era mucho. Era algo muy poco, era como una prueba. Sí. Pero, digamos, con lo que vivimos diariamente, con la situación de los caminos del consorcio, yo lo veo por ahora muy utópico el tema del pavimento en el campo, por lo menos. Imagino que cada consorcio debe tener una realidad probablemente similar y a la vez también distinta de otro. Todo dependerá de las herramientas con las que se se cuente, todo dependerá también de las lluvias que puedan caer en determinados sectores. ¿Esto es así o no, Lisandro? Sí, mira, la Regional 15 es prácticamente una radiografía de lo que pasa en la provincia. Tenemos consorcios con gran pendiente, consorcios con un suelo muy fino, en la zona de Chaján, Cortaderas, parte de Suco, en un día normal, tenés un camino recién arreglado y al otro día pasas y tenés una barranca hecha por el viento, por la erosión eólica. ¡Qué bárbaro! Es algo que por ahí hay gente que no la entiende nunca. En la zona de ellos, la zona de Espinillo, Cuatro Vientos, Achira, Chacay, tenés una pendiente de oeste-este, que cada vez que llueva, sea mucho o poco, vas a tener un camino cortado. Y bueno, después tendrás zonas como San Basilio, quizás que no tienen a lo mejor tanta pendiente, pero tienen también sus problemas de Napa en su momento, en la zona del camino de Lagunilla, parte de Olver. Pregunto, yo sé que esta pregunta puede llegar a molestar a algunos, pero digo, el productor o quienes utilizan los caminos rurales realmente, ¿los cuidan especialmente después de una lluvia, por ejemplo, a lo mejor evitando pasar para que no sufran más roturas o no? No, eso es un problema. Yo sé que me van a decir, hay que pasar, tenemos que trabajar y tenemos que pasar. En realidad hay una ley, una ley que establece multas, está todo tabulado, hasta 24 horas después de una lluvia no se puede transitar, depende también qué lluvia. El problema es que por ahí los productores muchas veces arrendan los campos, no viven en el campo y los contratistas no van a cuidar el camino, igual que alguien, tienen una época muy corta para trabajar y por ahí no se fijan en eso. Bueno, quizás tampoco tributan como tributa un productor con la tasa vial y por ahí no sienten tanto la rotura de un camino. Hay de todo, hay gente muy consciente y otras que no. En el caso nuestro hemos implementado con la policía y bueno, con el tema esto del WhatsApp y siempre estar conectados, cuando vemos a alguien que está, automáticamente vamos personalmente o si llegara algún problema con la policía y frenamos el equipo en el lugar, que esperen un día o dos hasta que se arregle y bueno, eso nos ha dado frutos. Bien, perfecto. Lisandro Bertone, Gerardo Coniglio, gracias por esta visita y por todo lo que nos han comentado. Por favor, gracias. Gracias.